bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo de inmediato te llegue la notificación de que javier peralta tv acaba de subir un vídeo mi gente hay bobo feo en el género urbano dominicano con yaylin la más viral la insuperable y la perversa pues en el día de ayer la insuperable y yaylin la más viral anunciaron una colaboración en sus cuentas de instagram donde también anuel hizo su comentario esto deja claro de que yaylin la más viral y anuel si están juntos a lo que la perversa era muy amiga de la insuperable y ya en los últimos tiempos vemos que que no hacen coro ni nada a lo que la perversa hizo en vivo y reveló de que la insuperable va a sacarle el jugo a yaylin la va a usar y luego de le va a dar banda como lo hizo con ella veamos estas publicaciones por aquí dice yaylin la más viral esto la insuperable tequilla que para ti ya no hay vitilla manita y para quien fue esa puya mi gente a lo que anuel le comenta con par de diablitos a yaylin la y yaylin fijó ese comentario de anuel y dice yaylin esto anuel y pone varios corazoncitos y un diablito bobo ahí mi gente bobo esa gente se ama todavía en la insuperable dice esto manita yaylin dice esto la insuperable esto está fuerte ma dice yaylin esto mi única mami la insuperable la insuperable también hizo esta publicación donde dice esto llegan las domi no es lo mismo ni es igual vamos al game yaylin la más viral mi muchachita malcriada comenzó 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 y la perversa que ya fue ya veamos este vídeo por aquí que le gustó sacarle el jugo a uno y como me lo sacaron en tu sala no te haga la grasa que el jugo a esa se van a sacar el jugo niña y hoy la van a exprimir como una naranja y después le darán una parte a potosar mucho como me la dieron a mí hace mismo o mi gente la perversa revela de que la insuperable como que la utilizó grabó con ella y le dio banda dice la perversa esto en su historia de instagram hay que hacer mucha controversia eso le gusta a gente de men banda o sea mi gente que la perversa está dispuesta a lo que sea hacer controversia lo que sea ya ustedes saben qué creen ustedes mi gente que la insuperable esté utilizando a yaylin la más viral como supuestamente lo hizo con la perversa no creo realmente ambas están apoyando a la insuperable con un talento inmenso una trayectoria durísima y yaylin la más viral se podría decir que con los números en el momento que eso ayuda bastante comenten aquí debajo su opinión